Tanto tiempo Cuando disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también tu sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar y pasarán más de mil años y muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar y pasarán más de mil años y muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Subtitulado por Jnkoil Este es unante.